Bueno, inicialmente con la profesora Ailín, nosotros desde el PAC aproximadamente 3 en el periodo de pandemia 2020, bueno, nos tocó, ella nos hizo la propuesta y bueno, nosotros como el proyecto siempre uno tiene que vincularse con una comunidad y ella ya es parte de la comunidad, entonces lo que hicimos fue tomarle la palabra y bueno, desde allí empezamos este proceso, esta travesía en el periodo de pandemia, como repito, en un principio investigamos a los cultores que íbamos a entrevistar, luego realizamos las entrevistas, luego hicimos los videos y se montaron en redes sociales. Entonces ya veníamos con la propuesta y la inquietud por parte del profesor, el chino Rangel, de crear, de montar la exposición en el museo. Entonces, bueno, la exposición la tuvimos la oportunidad de montarlo en una semana más o menos, que fue donde estuvimos haciendo los murales, pintando, tratando de montar la exposición con el objetivo de llamar al público para que vengan a visitarlo y se enteren de lo que viene siendo el juego de garrotes. Bueno, fue una experiencia bastante gratificante porque tuvimos la aceptación de la comunidad que, bueno, quedaron muy satisfechos con nuestro trabajo, entonces yo creo que esa es parte de nuestra función como artista, la sensibilización y ayudar en proa a la comunidad que es la principal afectada en este caso, ya que la idea es, como se dice, pues poder difundir y promover este arte de combate venezolano. Bueno, todos estamos muy contentos, llamando a amigos, a familiares, vayan a ver la exposición porque es un peso importante, pues para nosotros como artistas estar en un museo es parte de lo que uno busca como su rol de artista.